¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy! ¡Tremendo que es! ¡Repítelo de nuevo! ¡Uyuyuy! ¡Que veo! ¡Tremendo a la gana! ¡Tremendo traqueteo! ¡Una vez más! ¡Uyuyuy! ¡Que veo! ¡Tremendo a la gana! ¡Tremendo traqueteo! ¡Vamos a bailar! ¡Uy! ¡Salud, salud, salud! ¡Para la gente de rescate! ¡La gente de rescate de Lima! ¡Caba que sí! ¡Saludos para Roy! ¡Un saludo muy especial Roy! ¡Nací en el barrio de Jesús María! ¡Va a Guarachar con la gente mía! ¡Compartí con ellos en las cuatro esquinas! ¡Y aquel que me vio! ¡No lo creía! ¡Y decía! ¡Que veo! ¡Que veo! ¡Que veo! ¡Que veo! ¡Que veo! ¡Después me fui para Villa María! ¡Viva! ¡Viva! ¡Va a parar a casa de mi amigo Sombra! ¡El que siempre te la brinda! ¡Vamos con la letra diciendo que ahora! ¡Que no me preocupara que yo iba pa'lante! ¡Y me digo! ¡Que veo! ¡Que veo! ¡Que veo! ¡Que veo! ¡Viene! 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 ¡Va! ¡Voy caminando en fin de mi mamá rumba! ¡Oye! ¡Voy, hoy! Va,oy, hoy! ¡Vavice! ¡Voy! 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 Y todos los antoros allí me gritaban Uy, uy, uy Ploto y flama Y todos los antoros allí me gritaban Uy, uy, uy Plata y plomo Porque el mundo pa' que sea mundo Santa palabra La venta está comenzando por ahí La rumba que se formó La que se formó, no La que se va a formar, échame allá La gente está comenzando por ahí La rumba que se formó La gente quiere bailar rumba La rumba, la rumba te canto yo La gente está comenzando por ahí La rumba que se formó No me lo cuentes que yo lo vi Con estos ojos que tengo aquí La gente está comenzando por ahí La rumba que se formó La rumba que se formó No me lo cuentes, María Que la tripuja está en la calle La gente está comenzando por ahí La rumba que se formó Llevo el león y su tripulación El rey de Changuí Gordo Güelen Gordo Güellen ¡Pero me siguen copiando! ¡Me siguen copiando! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué veo! ¡Tremendo a la gana! ¡Pero tremendo a la gana! ¡Tremendo a la gana! ¡Ay Dios, mira lo que traigo aquí, mami! ¡Mira cómo vengo, cómo yo me muevo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué veo! ¡Tremendo a la gana! ¡Tremendo a la gana! ¡Tremendo a la gana! ¡Eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Qué está pasando, mamita! ¡Que ya no baila! ¡Que ya no goza! ¡Uy! ¡Qué veo! ¡Tremendo a la gana! 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 ¡Tremendo a ¡Vamos ahí!